Puse el mundo en tus manos, ¿para qué? Si no hiciste basura, basura Vi morir todo lo que soñé Como se muere la espuma Y cuando se da la vida por amor Como lo hice contigo, contigo Duele el alma y en el corazón Queda un gran vacío No puedo perdonarte, burlaste mi amor El más bonito amor que tenía para ti Cuando más te amaba me dices adiós Adiós si te di partir Yo no sé si un día te puedo olvidar Y con el olvido volver a querer Sé que voy a ser desconfiado de más Por miedo a otra vez perder Me equivoqué a lo grande contigo El que ha perdido es mi corazón Que no comprende que solo fui un juego de tu diversión ¿Por qué me hiciste tanto daño Si yo te amaba con el corazón? ¡Venga! No puedo perdonarte, burlaste mi amor El más bonito amor que tenía para ti Cuando más te amaba me dices adiós Adiós si te vi partir Yo no sé si un día te puedo olvidar Y con el olvido volver a querer Sé que voy a ser desconfiado de más Por miedo a otra vez perder La, 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 la 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 la...